Es una máquina que amplía catálogos de fabricación, tecnologías que permiten responder demandas de elementos indispensables en medios mecánicos. Cuando no existía esta máquina en olidráulica, se tenía que importar todo el sellaje de los cilindros que fabricamos. Ahora esto nos va a permitir la fabricación de todos los cilindros nuestros y además la recuperación de cualquier tipo de cilindro que se encuentre trabajando en el país, paralizado por este implemento, nosotros podemos ya dar la solución con una llave en mano y hacerlo de manera inmediata. El equipamiento da la posibilidad de fabricar sellos de diversos diámetros. Todos los elementos olidráulicos que lleve un cilindro lo podemos fabricar aquí con esta máquina. Estas son unidades imprescindibles para el funcionamiento de gatos hidráulicos, cilindros, prensas y en otros usos. La entrada en producción del equipamiento tiene un impacto directo, económico y financiero. La gran ventaja está en que la solución se da de manera inmediata, o sea que no hay que esperar a una importación para dar solución a una rotura de cualquier equipo que puede ser vital para el país. Hablamos por ejemplo de maquinaria pesada, hablamos de equipo de perforación, hablamos de montacarga, y no tienen que estar esperando e influyendo eso en el deterioro de un proceso como tal, sino que podemos dar la solución casi que de manera inmediata. El torno está acoplado a una computadora con herramientas informáticas capaces de diseñar el sello que se necesita. Esto es una máquina de última generación que trabaja con un sistema de cuchilla, igual de última generación, que incluso viene dentro de la inversión el afilador para esas cuchillas. O sea que estamos garantizando en todo momento un nivel de calidad de excelencia. Vamos a hacer las primeras pruebas con los clientes de la zona de desarrollo especial Mariel, donde hemos recuperado algún tipo de cilindro. Estamos trabajando ahora con unos cilindros de los camiones colectores, estamos reparando también esos cilindros y estamos utilizando la máquina para poder fabricar este tipo de sellajes que no existen en el país. Directivos explicaron a nuestro equipo que disponer de esta máquina es un elemento que potencia la industria nacional y a la vez favorece proyecciones de gobierno para reimpulsar la economía. Pensar en procesar materia prima y no comprar producciones terminadas es una gran ventaja para el país. Que seamos nosotros capaces a partir de la transformación de esa materia prima de llegar a un producto terminado definitivamente nos pone bien de cara a lo que se quiere en el país, que es precisamente sustituir importaciones, tener que comprar productos terminados teniendo en el país la capacidad de maquinarlo, de fabricarlo, de producirlo con nuestro conocimiento y nuestros especialistas. El costo de la máquina superó los 210 mil pesos en moneda libremente convertible pagados en su totalidad por Cuba. Gestión innovadora e industrial, equipamientos que contribuyen a solucionar déficit de recursos con la mirada puesta en el desarrollo. En Cienfuegos, Lázaro Bryan, Félix Fidalgo y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.